Muy buenas tardes, un gran saludo cordial a toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos otro espacio de 5 días agro, como siempre con el compromiso de hacer este seguimiento tan importante de cómo se encuentra el ámbito primario, el sector productivo, cómo avanza la economía y este que se traduce en uno de los principales pilares del Producto Interno Bruto. Bien sabemos de que más del 30, 35% de lo que se genera en términos de Producto Interno Bruto es resultado de lo que concierne en el ámbito agropecuario, tanto en la agricultura como en la ganadería. Por eso tenemos ese compromiso de hacer el seguimiento constante. Y hablando un poco de lo que concierne a la agricultura, también la tecnología es un pilar que se ha ido fortaleciendo de forma muy importante en los últimos años. Vemos una irrupción y unas tendencias en los últimos años que llegaron al Paraguay en términos de maquinaria, tecnología, en el ámbito digital se han fortalecido muchísimas herramientas y hoy esto le permite al productor principalmente dar un salto exponencial, digamos un diferencial más cuantitativo, poder tener mayor trazabilidad, mejorar los rendimientos, tener por supuesto mayores márgenes de productividad y entender mejor el funcionamiento del campo para poder quitarle el mayor rédito posible también, comprendiendo que existen algunos factores como el clima, por ejemplo, que no se puede controlar y es ahí donde el productor necesita tener algunas herramientas que le puedan servir para lidiar con estas coyunturas. En este caso hablamos un poco de una plataforma que nació recientemente de la mano de H2O Innovation, una plataforma que llegó para ser el aliado principal del productor en un tiempo clave donde el Paraguay principalmente se está posicionando como uno de los países con mayor potencia de desarrollo en tema de clima de negocios, atracción de inversiones, el campo se está consolidando en este año nuevamente luego de algunos años malos de sequía que tuvimos de por medio para este 2024 recuperación. Lo tenemos con nosotros al CEO de IBI Agricultura Digital y también CEO de H2O Innovation, el señor Felipe Saravia, que le agradecemos por su valioso tiempo. En esta tarde nos acompaña vía Zoom para comentarnos un poco de esta plataforma, IBI Agricultura Digital, que nació recientemente para conocer cómo funciona y las expectativas que tenemos al respecto. Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, David. Primeramente, te gustaría decir que es un gusto estar con todos ustedes hablando de innovación y tecnología en el sector del agro y agradezco desde ya por la oportunidad. Qué bueno, Felipe. Agradecido por tu tiempo, agradecido por este espacio que nos brindas. Y conocer un poco de esta plataforma, hemos estado conversando mucho en los últimos meses con algunos referentes que han decidido apostarlo todo por la tecnología agrícola, la tecnología en el campo o las famosas ACTEC, como también se las conocen. Y es interesante ver cómo el productor lentamente le va como perdiendo el miedo, porque antes había como un rechazo de la tecnología en el ámbito agrícola, pero hoy se está volviendo un aliado muy importante, ¿no? Exactamente, David. Hablando, traziendo un breve contexto sobre este movimiento que nosotros estamos propondo en Paraguay, IVI es una iniciativa de Act 2.0 Innovation, que es un centro de innovación del agro, un centro de innovación y tecnología del agro, que es una de las empresas del Grupo Sarab. El grupo está más de 30 años en el mercado paraguayo, con sus empresas agrofértil y Tecnomil. Y uno de nuestros valores siempre fue, la innovación, trazer soluciones innovadoras a los productores, a nuestros clientes. Y al mismo tiempo entendemos que fuimos innovadores a lo largo de estos 30 años, pero también entendemos que estamos viviendo en un mundo cada vez más rápido, en un mundo cada vez más dinámico, con nuevas tecnologías, con nuevas tendencias. Diante de este contexto, el grupo constituye un centro de innovación que es Act 2.0 Innovation, y fue justamente ahí que surge la plataforma IVI Agricultura Digital. En este contexto, Felipe, para entender un poco, ¿cómo se está dando este primer acercamiento con los productores? ¿Cuál es un poco de la percepción que se está teniendo? Tengo entendido que años atrás el productor prefería utilizar herramientas palpables, herramientas que le permitan tener, digamos, ese contacto directo con el campo. Hoy día la mayoría ya entiende mejor, digamos, el aprovechamiento de estar conectados a una plataforma, tener acceso a datos en la nube, poder, digamos, digitalizar y poder moverse en todo tiempo, en todo momento, ¿no? Aquí mismo. Hoy uno de los grandes objetivos de nosotros es elevar la transformación digital del sector agro. Hoy el sector agro es uno de los sectores menos digitalizados. Tenemos sectores que se digitalizaron muy bien, como el sector de la salud, del varejo, de las medias, entre otros sectores. Pero el sector agro no acompañó la digitalización. Entonces, IVI viene justamente con el principal objetivo de hacer la transformación digital del sector, donde pretendemos integrar datos agrícolas, sea él datos de suelo, datos climáticos, datos históricos, datos del manejo, y allí generar una inteligencia encima de esos datos, para que el productor pueda facilitar su toma de decisiones con base en datos. Y ya que lo estás mencionando, Felipe, ¿cómo es la plataforma y para aquel televidente que nos acompaña en el otro lado? Sea ya cliente, potencial cliente o aliado de IVI Agricultura Digital. ¿Cómo funciona y cuáles son los principales beneficios que uno puede obtener con ella? Perfecto. Uno de los principales beneficios es justamente este. Vamos estar integrando datos agrícolas para facilitar la toma de decisiones. Facilitando la toma de decisiones, consequentemente, vamos tener una mayor gestión, una mayor eficiencia, consequentemente, una mayor produtividad y rentabilidad para el productor rural. Entonces, si fuese para destacar, sería ese los principales beneficios. Y vamos avanzar con dos módulos. La ferramenta terá dos módulos. Un módulo más agronómico, donde el productor va poder digitalizar su área, digitalizar su instancia. Tener allí también, a partir del momento que él digitaliza su área, él ya va a recibir imágenes satelitales a cada dos o tres días, para acompañar su ciclo de producción. Después de eso, también vamos tener una aplicación para que él pueda monitorar su laboral. Y allí, ir en su instancia y levantar posibles situaciones, levantamiento de plagas, levantamiento de enfermedad, de forma 100% digital. Además de eso, el módulo agronómico va a tener todo lo que se refiere a suelo, donde él va a poder colocar sus indicadores de suelo, la parte química, física y biológica. Y esa ferramenta va a crear inteligencia en cima de ese dato de suelo también. Y por último, David, un punto que vos comentó en el inicio, muy interesante, sobre la parte climática. La parte climática es una de las variables que más afecta el suceso de producción. Pero hoy nosotros no tenemos el control sobre el clima, pero que podemos generar informaciones. Y con esas informaciones, tomar mejores decisiones. Entonces, IVE, en el módulo agronómico, vamos a tener un módulo climático, donde nuestro objetivo es instalar estaciones meteorológicas para entender el comportamiento del clima dentro de la lavora, dentro de cada lote de producción. Entonces, con eso vamos, va a permitir tomar mejores decisiones también, llevando en consideración ese dato climático. Entonces, hablé un poco del módulo agronómico, pero también tenemos un módulo de gestión, donde el productor va a poder hacer toda la gestión de la propiedad a través de esa misma ferramenta. Sabemos que dentro de una propiedad agrícola, generamos muchísimos datos, y esos datos se pierden a lo largo de tiempo. Entonces, él va a poder hacer toda la gestión, el control del stock, lo manejo y las operaciones agrícolas, todo en la misma ferramenta. Entonces, son dos módulos, el agronómico y también el modo de gestión. Qué bueno, es interesantísimo. ¿Ya está activo? ¿Está en un proceso de desarrollo? ¿Cuál es la etapa, la fase en la que se encuentra actualmente? Es un proyecto ahí que estamos trabajando hace tres años, desde la idealización y desarrollo, y hoy la fase del proyecto ya en la fase de implementación. Incluso ya tenemos productores y clientes utilizando en Paraguay. Hicimos el lanzamiento de la ferramenta Inovar 2024, y ya tenemos ahí clientes utilizando la ferramenta. ¿Y qué están diciendo, Felipe, los primeros clientes? ¿Las expectativas se están generando al respecto? Exactamente. La percepción inicial es muy buena. El primer contacto con la ferramenta, siempre hablamos que uno de los desafíos de nosotros es mostrar que la ferramenta puede ser un aliado para el productor, que puede utilizar la ferramenta para facilitar su día a día, para traer más prácticas, para intentar enxergar algunas informaciones que a veces no estaban mirando. Entonces, el primer desafío es mostrar eso para el productor, pero después, cuando conseguimos hacer eso, la percepción y el feedback en este momento es muy buena. La ferramenta, la percepción de los primeros productores está muy buena. Qué bueno eso, Felipe, ¿verdad te interesa? Y ahí me parece interesante volver a comentar esto, de que estamos viendo una incursión importantísima de la tecnología en los últimos años en el Paraguay, y ahí tenemos un segmento interesante de productores que todavía se muestran un poco reacios a adoptar la tecnología, prefieren ir a metodologías más tradicionales, porque siempre ha funcionado a lo largo de las últimas décadas, pero tenemos otro segmento un poco más innovador, más disruptivo, que empieza a apostar por todo tipo de herramientas, maquinarias, drones, por ejemplo, que hoy estamos viendo que está ingresando con todo, está mostrando muchísimos beneficios, y es ahí donde tenemos, digamos, ese gran desafío de por medio para poder hacerle entender a ese grupo más tradicionalista de que la tecnología es un aliado, más allá de todo el tabú que gira en torno a ella, ¿no? Perfeito, David, exactamente eso. Creo que ese es el desafío, es de facto demostrar que la tecnología y la innovación vienen para complementar, vienen para ser un aliado del hombre del campo. Siempre hablo que la agricultura va evoluiendo a lo largo del tiempo. Cuando miramos para el pasado, teníamos una baja productividad, una mano de obra intensiva, después pasamos por grandes evoluciones, grandes avanços como la biotecnología, los maquinarios, los mejoramientos genéticos, la utilización de los defensivos agrícolas, y entiendo, nosotros entendemos que estamos llegando a una nueva era, la era de la inteligencia de datos, la era de la inteligencia artificial aplicada en la agricultura, la utilización de sensores captando datos del campo y generando una gran inteligencia encima de esos datos. Entonces, estamos entrando en una nueva era y entendemos también los productores y clientes que entender eso y utilizar ese tipo de herramienta con certeza va a cosechar buenos frutos en el futuro. Eso es sumamente clave lo que mencioné. Y ahí me nace una nueva pregunta. ¿Cómo ves hoy actualmente el productor en Paraguay en comparación a los productores de Brasil, Argentina, otros países de la región? Entendemos que la transformación digital del agro es un desafío tanto en Paraguay como en otros lugares. No tenemos un dato claro en Paraguay, pero creo yo que 5% o máximo 10% de los productores utilizan la herramienta de agricultura digital. Entonces, entendemos que es una gran oportunidad. Y de la misma forma entiendo que tenemos ese desafío en otros lugares de Latinoamérica también, incluso Brasil. Entiendo que sí, Brasil, podemos estar un poco más adelante en la utilización, pero igual entiendo ser un desafío, una gran oportunidad, llevar la agricultura digital en ambos los países. Eso es bueno escucharlo, entender que estamos avanzando a pasos muy firmes y que inclusive Paraguay es referente para muchos otros países en términos de buenas prácticas, la inclusión de ciertas maquinarias o tecnología que está mostrando un mayor margen de rendimiento o productividad por hectárea, que es lo que al fin y al cabo todo productor está buscando en la actualidad. Ahora, Felipe, para conocer un poco H2O Innovation, ¿cómo se encuentra en la actualidad? ¿Cómo estamos trabajando? Me imagino que IBI es uno de los grandes proyectos que trae H2O para esta nueva temporada, ¿no? Perfeito, David. Un punto que gostaria de destacar es que IBI es una herramienta paraguaya, desarrollada en Paraguay con inteligencia en Paraguay, que en un primer momento estamos llevando a cabo en Paraguay, pero después también pretendemos exportar este tipo de tecnología y atender a otros mercados en Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil. En el caso de H2O, H2O es un centro de innovación, uno de nuestros pilares es idealizar y desarrollar nuevos negocios. Fue ahí justamente que surge el proyecto IBI. Pero dentro del centro de innovación tenemos otras iniciativas y proyectos de innovación también. que bueno, eso es interesante. Ahora, Felipe, ¿cómo estamos viendo el año agrícola? Entendemos de que finalmente el fenómeno del niño no golpeó tanto. Hay ciertas expectativas o todavía incertidumbre en torno a cómo se va a desarrollar en lo que resta del año si llega, ¿no? Un fenómeno de la niña, un fenómeno neutral de por medio. Pero en comparación a lo que fueron años anteriores, bastante positivo y digamos una recuperación se está viendo hoy día, ¿no? Perfecto, David. Entendemos que de forma general, sí. Entendemos que algunas regiones fueron afectadas de forma localizada por la falta de lluvia. Pero de forma general entendemos que estamos en un buen año. Sí, eso es importantísimo. Me cuenta considerar también la coyuntura regional, los precios internacionales que están acompañando lentamente. Si bien veíamos que semanas atrás caían un poco los precios internacionales principalmente en términos de la soja por esta superproducción que estamos viendo hoy día vemos también una mayor estabilidad lo cual le puede dar trazabilidad al productor en el corto plazo. Ahora, Felipe, preguntarte esto. ¿Cuáles son las expectativas o cuál es el objetivo a mediano y largo plazo con IBI a partir de ahora sabiendo de que se está dando una buena repercusión? Los productores están manifestando de que la herramienta es útil, de que pueden llegar a generar mayor productividad con la misma. ¿Cómo nos proyectamos de acá a futuro? Perfecto. Nuestra expectativa en relación a este proyecto es muy buena. Como dice, entendemos que la innovación y la tecnología es un camino sin vuelta y que entender eso y también los productores que entender creemos que van a cosechar buenos frutos. Como hablé, la agricultura se evoluciona constantemente, estamos entrando en una nueva era con nuevas tecnologías y estamos muy enfocados en desarrollar este proyecto. Vale resaltar que hoy dentro de este ambiente de innovación, dentro de este centro de innovación, estamos con una estructura de tecnología de desarrollo y también de inteligencia de datos, con un ingeniero de datos, con programadores, entonces estamos investiendo muchos recursos y energía porque, de hecho, acreditamos muchísimo en este proyecto, que es un proyecto que viene para sumar para el campo, con un gran objetivo de tener una gestión, una mayor eficiencia, consecuentemente, mayor productividad y rentabilidad para el productor. Y es sumamente importante lo que están haciendo porque empresas como esta que empiezan a marcar el camino o introducirse en segmentos donde no eran muy explorados anteriormente, empieza como a generar pasos donde otras empresas, más productores, compañías de afuera vienen y ven que el camino está trazado y que hay oportunidades de inversión, de negocio y empiezan, digamos, a seguir esos pasos. Por eso es muy importante aquellas empresas pioneras que incursionan en determinados rubros o segmentos como este y es ahí donde vemos también un antes y un después y por supuesto termina generando un impacto positivo desde todo punto de vista, ¿no? Perfecto, David. Uno de nuestros objetivos también es fomentar el emprendedorismo y la innovación en nuestro país. Entendemos que estamos en un país con muchos talentos y necesitamos dar la oportunidad, crear condiciones para que estos talentos puedan desarrollar. Y este es uno de nuestros objetivos también como Grupo Sarabia y como Centro de Innovación en H2O Innovation. Definitivamente. Felipe, una pregunta que quiero hacerte para no quitarte más tiempo en esta jornada agradeciendo el espacio que nos brindas. ¿Qué mensaje podemos darle a los futuros clientes, potenciales clientes o por qué no a aquellos que ya están trabajando hoy utilizando esta herramienta son aliados de H2O del Grupo Sarabia también? ¿Qué mensaje podemos dejarles? Creo que el Grupo Sarabia y sus empresas siempre procuraron ser un aliado, un parceiro y llevar soluciones inovadoras para nuestros clientes. Y seguimos con este pensamiento, seguimos con este DNA y justamente que viene IVE con una solución disruptiva para seguir llevando soluciones inovadoras para el campo y que el productor rural, que nuestros clientes siga contando con nosotros y con nuestras soluciones inovadoras. Excelente, mensaje. Felipi, nos quedamos con esas palabras. Una invitación también para todas las de la audiencia que puedan meterse un poco en las redes sociales, investigar más acerca de esta plataforma innovadora que llega para ofrecer no solamente tecnología, sino convertirse en una herramienta y un aliado para el productor en el campo que es lo que necesitamos hoy día, contar con mayores herramientas y una plataforma que nos permita o que le permita al campo en general pasar a un siguiente nivel productivo porque Paraguay, por supuesto, está en el epicentro de la región y tiene que seguir siendo líder en varios segmentos de la producción. Felipi, agradecerte por tu tiempo, realmente desearte muchísimos éxitos y como yo siempre lo digo, esperando que nos hagas la última entrevista. David, fue un gusto estar con ustedes, un honor estar hablando de este importante proyecto para Paraguay y con certeza no será la primera y estaremos juntos en las próximas entrevistas. Un gusto y muchísimas gracias por la oportunidad. Felipe, muchísimas gracias, un gran saludo también a todo el equipo de H22 Innovation y el Grupo Sarabia, por supuesto. Con esto, señora, señor, momento de hacer una brevísima pausa, usted no se desprenda porque en la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de Cinco Días Televisión. y el Grupo Sarabia y el Grupo Sarabia y el Grupo Sarabia nosotras las yulleras tenemos para todos los gustos, a algunos le gusta el mentaí, a otros le gusta el agrial, a cuatereí, pero yo que peñé mucho en divés, el famoso menta boldo, el capi cedrón, a muchos le gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí, menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yulleras que contamos con nuestro carrito curupí. ¡Gracias, curupí! ¿Qué es la grandeza paraguaya? Es soñar, crecer, vencer. En Banco Continental impulsamos la grandeza de cada uno de nuestros clientes desde hace más de 40 años. Tu grandeza es nuestra motivación y nuestro compromiso es seguir creciendo juntos. Sé parte. Sos grande. Tu banco también. bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video.